Y antes de continuar con información les recuerdo que tenemos un pase doble para quienes quieran disfrutar del Centro Ecológico de Sonora puedan hacerlo solo tienen que llamar al 6622-2201-41 o 6628-4723-64 Radio Sonora es el único medio sonorense con presencia en los Juegos Olímpicos París 2024 nuestros compañeros Emilio Verao y Massim Molina traen esta cobertura olímpica para la audiencia de nuestra radio donde solo una vez cada cuatro años las culturas se entrelazan alrededor de las destrezas en el deporte conozcan los detalles de los Juegos Olímpicos en nuestras redes sociales nos encuentran como R Sonora FM además del programa especial en vivo desde París Zona Mixta a partir de hoy viernes 26 de julio a las 4.30 de la tarde cada lunes, miércoles, viernes y domingo descubre lo que Radio Sonora tiene para contarte desde la sede olímpica y para darnos más información al respecto ya tenemos en la línea telefónica nuestro compañero Nacim Molina, Nacim buenas tardes Nacim ¿Cómo estás mi querida Ale? ¿Me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos Ah muy bien, en este momento estoy ya prácticamente al final en el pináculo de esta ceremonia de inauguración cuando está hablando Thomas Bach aquí en el templete que se ha montado en Trocadero justo enfrente de la Torre Eiffel y que la naturaleza tenía unos planes diferentes era una inauguración majestuosa, pletórica, llena de simbolismos y historia que inició en el burlesque y que se fue hasta lo más profundo de la cultura y la tradición francesa sin embargo, la lluvia evitó que la gente que estábamos aquí en Trocadero que seguimos aquí mojándonos, una lluvia cántaros que se dio prácticamente desde el arranque del evento pensábamos que de alguna manera podía aminorar y no de hecho nos movió a muchos de la tribuna de prensa y nos dimos un majestuoso escenario que está justo al lado, el venue presenter en donde terminamos de ver este evento que ahorita está en su parte que es la más importante con el mensaje del presidente del Comité Olímpico Internacional sobre todo celebrando la importancia de la France de Paris, de esta ciudad que es sin duda una de las más hermosas del planeta se puede ver a toda la gente que se encuentra en el gradillo con ponchos con un pedazo de hule con lo que se pueda para poder mitigar los efectos de esta lluvia sin embargo, alrededor de todo el Sina o a las laterales del río Sena pues la gente no se movió y con lo que podía se cubría pidiendo pasar a las delegaciones el equipo mexicano para nuestra mala fortuna bueno, los que estamos acá en Trocadero lo vimos en la pantalla porque la cámara estaba un par de puentes más allá de donde nos encontramos nosotros y justo cuando pasó el equipo mexicano la cámara estaba mojada no se vio absolutamente nada a eso suele que había unos chorros de agua impresionantes que también no permitieron ver nada pero casualmente cuando salió a Estados Unidos LeBron James y Coco Gulp que fueron los nombrados abanderados pues evidentemente ellos sí se vieron clarísimos lo que movió un poco la situación fue el hecho de que todos esperamos a los abanderados acá y no fueron voluntarios los que llegaron con las banderas de cada uno de los países participantes en esta edición de los Juegos Correspondientes a la 33ª Olimpiada de la Era Moderna en la pantalla también se hizo un homenaje muy sentido a quienes han forjado la historia de los Juegos Olímpicos desde la antigüedad obviamente pasando por el varón Pierre de Coubertin ese hombre que retomó los Juegos de la antigüedad los Juegos de Olimpia que por cierto y un dato muy curioso ustedes saben que estos Juegos se practicaban de manera desnuda como Dios los trajo al mundo debido a imagínense ustedes estamos hablando de más de mil años atrás para evitar que alguna mujer compitiera porque eran Juegos de Varones simplemente el varón Pierre de Coubertin en su carta olímpica en donde se establecen los principios del más rápido el más alto el más fuerte y que obviamente durante estos más de 120 años de historia luego de iniciarse los Juegos en Atenas en 1896 y después en 1900 acá en París se regresaron en 1924 y 100 años después devuelven esta organización y ahora sí parece mi querida Ale que estamos entrando en tierras olímpicas si bien nosotros ya tenemos prácticamente una semana por acá ya nos tocó ver competir por supuesto a Alejandra Valencia la tiradora con arco más importante de América Latina una de las mejores del planeta rankeada en octava posición en lo que fue la etapa de clasificación hace apenas un par de días y que estará peleando por las medallas tan pronto como este domingo bueno la realidad es que estos Juegos se inician ahorita con este el encendido del prevetero olímpico si bien la ceremonia inició con un video en donde salía por ahí Zinedine Zidane es el hombre que se estima podría ser encargado de encender el prevetero olímpico lo que es una verdad es que un caballero incógnito sin saber su identidad ha sido el gran protagonista de esta ceremonia de inauguración que se inició con él desde tomando el fuego en un túnel y saliendo en una barca hasta brincar todos los techos y posteriormente pasar incluso al agua de nueva cuenta en forma de un jinete y su corcel de manera mecánica y con iluminación una manera impresionante al cruzar el último puente se convierte en un bradero jinete y un caballero que llega con la bandera del Comité Olímpico Internacional hasta esta explanada de Trocadero uno de los lugares donde se obtiene la vista más hermosa de la ciudad de Eiffel que ahorita ya está ahora con la noche recién caída en París obviamente al encender sus luces se vuelve un espectáculo aún majestuoso los primeros las primeras palabras de Thomas Bach fue para obviamente reconocer al país a la nación a la organización y ahorita remata su mensaje en este momento diciendo viva la France lo que es lo mismo viva France estamos esperando que empiece ya ese espectáculo de Juegos Priotécnicos el encendido del Peretero si bien mucha gente se ha movido ya de sus lugares es evidente por la lluvia llegó un momento en que era simplemente imposible permanecer en el escenario Alejandra y en este instante cuando Nicolás Mahón el presidente Manuel Mahón es como ustedes el presidente de esta nación estar enviando su mensaje para dar ya la ceremonia de inauguración oficial las palabras de está inaugurado este evento pues obviamente la gente responde con una ovación de pie los que aún se mantienen en el escenario si fue una situación muy complicada podemos ver sobre todo las imágenes aéreas un escenario que tenía un templete y un corredor con la forma de la Tour de Eiffel y en este momento la iluminación se hace presente con una Tour de Eiffel impresionante majestuosa con su color cobrizo amarillento y con los avos olímpicos en este momento iluminados de color blanco y que resaltan aún más esa hermosura de el edificio por decirlo de una manera de la estructura creada por el señor Gustave Eiffel en 1888 y entregada a la ciudad como parte de los festejos de esa convención internacional ese evento mundial que se tuvo en la exposición mundial de París en 1889 así que ahora el turno es de los árbitros que van a comprometerse y a jurarle lealtad a una bandera olímpica y que los juegos sean lo más limpio posible y promoviendo siempre el fair play el juego limpio y haremos todo porque los juegos así sean es también el momento que se está desarrollando ahorita en vivo y en directo usted lo puede escuchar y se lo transmitimos desde Torcadero desde justo enfrente de la Torre Eiffel que es el mudo protagonista de esta ceremonia en oración que ha ido de lo más alto a seguir incluso más arriba con una intensidad con una música como les comentaba desde el cabaret del burlesque hasta ya épocas más recientes incluso con algunos de los responsables más importantes del RAP para que se dé una idea de la magnitud de este evento como parte del mismo Lady Gaga cantó en francés y esto es algo que no se esperaba del todo está sonando obviamente ahorita el himno del Comité Olímpico Internacional y estamos esperando que llegue ya en los minutos finales la ceremonia del incendio para el Trabajo Olímpico y tal y como se los anticipamos está llegando en este momento trajeado sin el incidante Sissou el gran jugador francés ese hombre que le regresó a la France en la etiqueta de campeones mundiales está pasando justo en medio de todos los atletas y recibe una ovación como si acabara de salir del Grand de France o bien del Stade de France para patear el balón de nueva cuenta y es el encargado de recibir el pebetero de manos de ese caballero y entonces lo que se había previsto parece que será la realidad que será Sissou el gran Sinedine Zidane el encargado de encender el pebetero olímpico trajeado con un o vestido con un traje oscuro azul muy oscuro muy elegante con corbata azul y tenis blancos en este momento tiene el antorcho en su mano y voltea hacia los cuatro puntos cardinales en unos momentos que todos esperan dentro de una ceremonia inaugural con Sinedine Zidane aparentemente siendo el encargado de encender el pebetero lo que les puedo platicar y hasta mañana mi querida es a donde se va ese juego porque evidentemente aquí en Trocadero no se quedará la antorcha olímpica este es mi reporte tratando de alguna manera de contagiar los desemoción que se vive aquí en París en esta inauguración de los Juegos Olímpicos con Sinedine Zidane la antorcha olímpica siendo el encargado quizás de encender el pebetero aunque aquí entregarán ni más ni menos que a Rafa Nadal señores y señores es imposible no emocionarse con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos el príncipe de la tierra batida el hombre que más torneos de Roland Garros ha ganado y que por cierto les adelanto tendremos mañana la gran fortuna la gran emoción de poder estar ahí en ese partido con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz así nos despedimos Ale de esta transmisión especial desde París antes que nadie en vivo y en exclusiva los Juegos Olímpicos de París desde acá desde la capital francesa y me despido diciéndoles que el hombre que tiene ahorita la antorcha no es un francés es simplemente el rey de la tierra batida de Roland Garros el buen Rafa Nadal ganador de cualquier cantidad de títulos de Gran Edad vuelvo contigo allá cabina hermosillo mandándoles un gran abrazo un saludo enorme y por supuesto y como se hará el costumbre durante estos próximos 17 días no me resta más que decirles Merci beaucoup y au revoir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!